Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio Que siempre trae las grandes noticias Señores, después, después Que los partidos de la oposición Dijeron que iban para la OEA a denunciar al gobierno El gobierno anuncia que le va a entregar los fondos a los partidos Para que no vayan a la OEA El presidente del PRM, José Ignacio Paliza Anunció que el gobierno accedió A la solicitud de la Junta Central Electoral de fondos adicionales Para completar el 0.05% de los ingresos nacionales Destinados a financiar las organizaciones políticas Durante el año electoral La información fue compartida a través de un video Colgado en las redes sociales de Paliza Quien también se desempeña como coordinador De la campaña del presidente Luis Abinader Paliza confirma que sí Que le van a entregar los chelitos Que le van a entregar los chelitos Que le van a dar los chelitos A quien A Muy buenas noches A quien A quien le van a dar los chelitos Precisamente Le van a entregar los chelitos A Los partidos Políticos Entonces Esta situación Se produce Tras la acometencia Tras la acometencia Que hizo Tras la acometencia Que hizo El señor O los señores De la oposición Tras Esa advertencia Con esa advertencia Pues Se decidió Con esa advertencia Se decidió Entregar Entregar A los Partido político Lo que es El Dinerito Entregar Lo que es El dinerito Cualquiera Lo entrega Vamos a ver Que es lo que dice Paliza Muy buenas noches La Junta Central Electoral Solicitó al gobierno En representación De todos los partidos Y bajo la marcada Insistencia De la oposición Otorgar Por primera vez En la historia Fondos adicionales Para completar El 0.5% De los ingresos Nacionales Destinados a financiar Las organizaciones Políticas Durante un año Electoral Ante tal llamado El gobierno Ha decidido Respaldar Para que puedan Cumplir La suma adicional Requerida Con esta decisión El oficialismo Hace lo que la oposición Nunca hizo Cuando estuvo En el gobierno Es oportuno Recordar Un poco De la historia Del financiamiento De los partidos Políticos La ley 2023 Establece En su artículo 224 Lo siguiente Se consignará En el presupuesto General del Estado Un monto equivalente Al medio por ciento De los ingresos Nacionales En los años De elecciones Generales Y un cuarto por ciento En los años Que no hay elecciones Generales Si evaluamos La aplicación De esta norma Y de la antigua Ley 275 Que contemplaba Un esquema Similar Los presupuestos Formulados Desde el 2006 Hasta la fecha Podemos concluir Que no ha habido Ningún año En ese intérvalo En el que se haya asignado Un cuarto por ciento Establecido Para años Preelectorales Y mucho menos Se ha asignado El medio por ciento En años electorales El 2020 Fue una excepción Ya que debido A la suspensión De las elecciones Municipales Y la necesidad De realizar Una convocatoria Extraordinaria En una fecha distinta Fue necesario Consignar Una partida adicional De mil millones En un presupuesto Reformulado Y aprobado Este aumento Se originó Por un evento Extraordinario Muy conocido Un hecho vergonzoso Que impactó Profundamente A la democracia Dominicana La ley de presupuesto De este año Suspende Todas las leyes Especiales De asignación De fondos De acuerdo Con la costumbre Se asignaron Dos mil quinientos Veinte millones De pesos Para el 2024 El doble Del año anterior Aquellos que hoy Se presentan Como víctimas En realidad Fueron victimarios Pues nunca Respetaron La legalidad Ni practicaron La equidad Que hoy reclaman Solo como referencia El PRM Para el 2016 En virtud De la norma Aplicable Apenas recibió De financiamiento Público Un poco más De quinientos mil Pesos Para este proceso Electoral De 2024 Los partidos De la oposición Recibirán Cerca de Tres mil Millones De pesos Personalmente Creo En el financiamiento Público A los partidos Como herramienta De fortalecimiento De nuestra democracia Sin embargo Los montos Que hoy conversamos En un país Con grandes retos Por acometer Los porcentajes Dispuestos Deben ser revisados En el futuro En el PRM Seguimos demostrando Una clara vocación Democrática Promoviendo un escenario De competencia Político Y electoral Equitativo Como nunca antes Se había experimentado En nuestro país La Junta Central Electoral Como árbitro imparcial Ha encontrado Junto al gobierno Un mecanismo Para garantizar Fondos adicionales A todos los partidos Ahora nos toca A todos participar En la contienda Convocada Ya sea para ganar O perder Como sucede siempre En democracia Esperamos que aquellos A los que el favor Del pueblo No le sonríe Abandonen la tradición De deslucir los procesos Que no les favorecen Y que parafraseando A Whitman Afronten los resultados Adversos Con el mismo espíritu Con el que celebraban Victorias en el pasado Muchas gracias Bueno Ahí está José Ignacio Paliza Anunciando La entrega De esos recursos Lo que yo sí sé Es que si no hacen Lo que hicieron Los de la oposición No le entregan nada ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es Más de lo mismo Es lo mismo El gobierno Del PRM Es lo mismo Que el del PLD Es lo mismo El mismo juego La misma historia Si hay una ley Hay una ley Lo que hay que hacer es Quitar la ley Y no darle nada A los partidos políticos Porque Total Le dan dinero En el gobierno Y como quiera Ellos Siguen usando Dinero sucio En la campaña electoral Yo no entiendo eso Esa es La gran realidad Señores Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la gentileza De estar con nosotros Una vez más En este espacio Que siempre trae Las grandes noticias Las noticias Que son noticias Y que se están produciendo En la República Dominicana Y en el mundo Si Dios nos permite Mañana estamos de regreso Con otra entrega más De este espacio En noticias Gracias Muchas gracias Por su atención Gracias Gracias